Buenas tardes, gracias a todos por venir a esta hora. Nunca es fácil asistir y habéis sido bastante puntuales. Yo me expreso mejor en castellano, pido disculpas de antemano, creo que va a ser más fluido para todos. Quiero empezar dando las gracias a todas las autoridades aquí presentes y especialmente al Jaume Mora, que es el presidente del CEP, que siempre ha mostrado una sensibilidad especial para todo lo que le cuento, para todo lo que le explico, y él es artífice también de este acto. No quiero olvidarme de Víctor García y de Dani Vila, que también han sido muy receptivos y muy colaboradores, tanto como cada uno de los técnicos del CEP que están aquí. Bueno, nosotros empezamos hace siete años ya, como fruto de la colaboración entre la Fundación y la Escuela de Cultura de Paz, pues nos conocimos y empezamos a trabajar juntos en esto de cómo construir paz a través del deporte. Empezamos a hacer muchísimas formaciones a monitores de todo tipo, también a técnicos, y de estos últimos años a esta parte, yo he ido descubriendo cosas, dándome cuenta de cosas. Por suerte estamos en una entidad como el CUNCEL, que tiene una apuesta clara por educar a través del deporte. Por lo tanto, yo digo, a ver, bien, tenemos el semáforo de valores, que es una pasada, tenemos formaciones continuas, como dijo Monse, hay una apuesta clara y decidida por la formación, y concretamente por la transformación de conflictos en oportunidades, hasta aquí todo bien. Tenemos un modelo, el modelo ISOC, que muchas escuelas ya están aplicando, y bien, pero me faltaba algo, me faltaba algo. Y a la hora de competir, yo veía que muchas de las cosas trabajadas se dilapidaban por el estrés competitivo. Veía que no estábamos terminando de aprovechar el enorme potencial que tiene el deporte. ¿Alguna vez se han dado cuenta o preguntado la cantidad de jóvenes que congrega el deporte cada fin de semana? Es cuestión de girar el cuello y mirar pistas, campos. Hay muy pocas actividades que congreguen a tanta juventud. Entonces, además están los entrenamientos. Entrenamos dos, tres veces más de lo que jugamos. Pero la competición, aunque sea minoritaria, cuantitativamente, es cualitativamente mucho más impactante, porque ya sabemos todo que sube el estrés, que las emociones suben, y ahí es cuando se ponen a prueba las decisiones éticas. ¿Vale? En entrenamiento o tranquilamente, todos somos grandes personas. Cuando tenemos que decir, no fue gol, fue mano, y levantar la mano, ahí nos cuesta un poco más. ¿Vale? Entonces, yo digo, vale, me faltaba un palo en la rueda para terminar de educar a través del deporte con fuerza. Y ese palo, ese argumento para que la rueda termine de girar, somos, porque yo también soy tutor y soy árbitro del Colegio Catalán de Árbitros de la Federación, pero también soy tutor, y todos los jueves estoy ahí, como todos vosotros, en contacto con muchísimos chicos, chicas y adolescentes. ¿Vale? Entonces, vosotros sois el engranaje que yo creo va a dar el salto de calidad exponencial a la apuesta educativa a través del deporte del CEP. Creo que podemos hacerlo, creo que tenemos la oportunidad, creo que aquí no hay 200 personas, no sé cuántas hay, acá yo veo miles de jóvenes que pueden ser estimulados con nuestra acción, con nuestra actitud, con nuestra manera de hacer las cosas. Entonces, nosotros venimos a explicarles qué hemos aprendido en este viaje de siete años. Casi todo lo que decimos está comprobado en la práctica. No vendimos a vender nada ni a convencerles de nada. ¿Vale? Solamente a contarles que es posible que desde un uso ético del poder que representa la tutorización podemos también educar. Podemos educar en cultura de paz. Más de lo que ya lo están haciendo. Eso es nuestro reto. Esperamos estar a la altura de este acto. Aixequeu la mà, sisplau, les persones d'aquí que en algun partit us heu trobat en situacions de violència quan t'autoritzàveu. Podeu aixecar la mà, sisplau? Aixequeu la mà a les persones que us agradaria contribuir a fer un món més pacífic a través de l'esport. Molt bé. Doncs perquè em passin moltes menys a situacions de violència és interessant tenir alguns coneixements sobre de què parlem quan parlem de violència i quan parlem de pau. Si jo us passo aquesta diapositiva, no sé què veieu, com que sou bastants, us diré jo que ho he passat moltes vegades, què diu la gent habitualment, què li sorprèn, què crida l'atenció d'això. El que crida l'atenció habitualment és d'una banda els colors, un és molt alegre i l'altre és molt fosc, però sobretot el que a mi em crida molt l'atenció i a molta gent també és que quan parlem de violència normalment tenim molta capacitat de concretar comportaments. Aquí veiem un cop de puny, posar el punt així, pujar una cara d'una manera, donar un cop, fer un crit, tot això tenim molt clar que són comportaments violents. Però en canvi, quan parlem de pau, que és un valor superconsensuat i que si sortim a la Rambla o sortim a qualsevol lloc segurament tothom hi està d'acord o que quan ha d'aixecar les mans a la segona pregunta la majoria de gent heu aixecat la mà, doncs mireu que resulta que el concepte que tenim de pau acostuma a ser totalment simbòlic, totalment abstracte. Llavors, com es concreta això de fer la pau? I aquí tenim el repte. Hi ha molta gent investigant com fer la guerra, la indústria militar és de les més poderoses del món, s'hi dediquen molts diners i molts esforços i hi ha grans exèrcits de persones entrenades amb la violència, però és bo saber que també hi ha gent que estem investigant, com d'on vinc jo de l'Escola de Cultura de Pau, és un centre d'investigació per la pau, gent que investiguem per la pau, i tot això com ho hem de traduir? Quines polítiques hem de fer perquè hi hagi pau? Quins comportaments i actituds hem de tenir perquè hi hagi pau? I crear atenció amb això, no sé si a vosaltres us passa, però aquesta abstracció de què és la pau ens agradaria molt que sortint d'aquí avui la tinguéssiu menys, tinguéssiu més concreció. Per tant, per començar a entendre què és la pau, és important també revisar una mica què entenem per violència. Hi ha moltes possibles definicions de violència, però aquí n'hem agafat dues que avui ens semblava que ens ajudaven. Una seria des de la pedagogia, que és des d'on entenem que l'enfoc educatiu del CEP avui ens correspon, que diu la violència és el comportament d'algú incapaç d'imaginar una altra solució a un problema que la tormenta. És a dir, el meu plan A és la violència, sempre he tingut la violència de plan A, no tinc cap plan B. Clar, si no tinc cap plan B i no sé quin és el plan B, doncs faig el plan A. Per tant, aquí oportunitat de crear plans B amb molts nens i nenes, molts nois i noies, doncs que a través de l'esport ho poden aprendre i ho aprenen perquè ho hem contrastat. I la segona és una mica rara, però ara us l'explico, diu la violència afecta de presència quan els éssers humans són influïts de manera que els seus actes somàtics i mentals es troben per sota de les seves realitzacions potencials. Això ho diu Johan Galton, que és com el pare de la investigació per la pau, una persona molt referent amb tot això que us deia d'investigar per la pau. Però què vol dir això? Bàsicament el que vol dir és que una persona té un potencial ella mateixa des que neix que segons el context en el que estigui el pot desenvolupar o no. Segons el barri en el que neixo, Barcelona, doncs tinc un potencial, unes possibilitats molt més grans de desenvolupar-me amb tot el meu potencial que com molt sabeu bé vosaltres a segons quins barris. Aleshores, això ens porta a una eina que ens ajuda molt que és... Aquí hi ha aquesta frase de l'antropòleg, perdoneu, Ashley Montago, que diu Ningú ser humana nace con impulses hostiles o violentos. Nadie se vuelve hostil o violento sin tomar-se el tiempo necesario para aprenderlo. És a dir, la violència s'aprèn i la pau també. Aleshores, com us deia, per entendre el concepte de violència, d'aquest concepte raro que us parlava de Galtung, ens porten aquest triangle que ens ajuda molt. És una eina que ens ajuda, ens clarifica molt. Normalment, hi ha una violència visible que és la de dalt, la violència directa. És aquells comportaments, com veieu a les imatges, que hi ha una persona que exerceix el comportament violent i una altra que en rep les conseqüències. Algú tira una bomba, algú la rep a sota, algú dona un cop, algú rep el cop. Aquesta és la que veiem i molts cops la que ens pensem que és violència. És això, i ja està. Però, clar, si jo em penso que la violència directa és això, faré unes coses. Si tinc una imatge àmplia del que és, en faré unes altres. I la imatge àmplia del concepte de violència seria aquest triangle amb la part no visible, que és la de sota. La violència estructural, que seria, les persones ens organitzem amb sistemes, amb estructures, amb sistemes socials, i aquests sistemes socials poden ser més o menys violents. Que hi hagi, per exemple, gent que passa gana al món, doncs té a veure amb l'estructura mundial. Que hi hagi gent que es mor perquè no té vacunes bàsiques, en alguns països i en altres no, seria un exemple. Que hi hagi països on els nens treballin perquè en altres països la gent tingui segons què, seria un altre exemple. És a dir, podríem trobar molts exemples que també podem trobar, per exemple, amb institucions com una escola, un club, una família que també té una estructura social i també pot tenir la seva violència estructural. I aquí, això és on, de fet, avui, la proposta de prova pilot va molt a quin tipus de coses podem fer en aquesta part del triangle. I, hi ha una tercera part, una tercera violència, que és la violència cultural. Que és aquell imaginari, aquelles idees, aquells discursos que legitimen les altres violències. Ens sembla normal que les dones facin tota la feina de casa i els homes no, per exemple, no? Ho tenim naturalitzat, que això passava en aquest país fa 50 anys. Doncs ara està molt més qüestionat, per sort, hem evolucionat amb això i seria un exemple, no? O la imatge dels pares, no? Que els sembla normal barallar-se en un camp de futbol on hi ha criatures, no? No els sembla estrany, no? Aleshores, clar, és molt fàcil veure la violència cultural en els altres, no? És molt fàcil veure que la gent de fa 500 anys que hi havia esclavitud, doncs esclavitzava la gent i això era molt lleig, però no és gens fàcil identificar les nostres violències. Quan jo em comunico de forma violenta, quan jo tinc actituds violentes. Per tant, aquí tenim tota una feina també a explorar, sobretot a nivell d'actituds personals. Dit d'una altra manera, si mireu la vinyeta, no? La violència estructural seria aquesta situació que fa que un nen petit no tingui, doncs, un habitatge, unes condicions de salut i menjar adequades, quan es fa una mica més gran no tingui l'educació adequada, quan es fa més gran no trobi feina perquè el sistema no li facilita trobar feina, i al final probablement acaba fent violència directa a conseqüència de l'estructural. I el sistema li diu i què fas fent violència directa i el porten a la presó. No? És una mica injust. O la violència cultural, algun exemple, no? Podria ser, no? Ens estranya veure cultures on les dones es fan mal al coll per portar cullerets i després no se'ls poden treure, o on es fan mal als peus perquè les sabates els hi van petites, i ens sembla bastant més normal fer liposuccions i fer coses d'aquest tipus, no? Aleshores, que també és una agressió en el cos, no està ni bé ni malament, només és que, segons el context cultural, ens porta a jutjar les coses d'una manera o una altra, a tenir un enfocament de les coses. Per tant, fixeu-vos, com canvia, no? Si tenim una pau que només vol evitar la violència directa, seria la pau negativa. Què fem amb un entrenament d'un nen que es porta, doncs, que genera conflicte en l'entrenament? L'expulsem i ja està, o en un partit. El retirem, l'eliminem del partit, de l'entrenament i ja està. Clar, en aquella estona tindrem pau, però què passa amb aquest nen? Què fem amb aquest nen, no? La violència, la pau positiva, perdoneu, busca superar totes les violències, perquè entén profundament que la violència directa realment es resol quan la violència estructural i la violència cultural es redueixen. Aleshores, el nostre repte és com fer això en el món de l'esport, com reduir la violència estructural i cultural en el món de l'esport. Dit d'una altra manera, fixeu-vos, al final la pau què és? Doncs molt concretament, una possible definició, n'hi ha d'altres, eh? És l'horitzó, i alhora el camí a través del qual es van aconseguint relacions més respectuoses i cooperatives i estructures socials més justes i equitatives. És a dir, és l'enfocament que tenim, on volem anar i sobretot el que fem cada dia per acostar-nos-hi. Perquè la vida és ara, la vida és els fets, no és el que ens imaginem, el que ens agradaria, el que pensem, és el que fem. Llavors, o comencem a fer coses ja que ens acosten a la pau o aquest objectiu que està allà baix, que està molt bé perquè ens enfoca, mai hi arribarem, mai hi avançarem cap allà, no és que no hi arribem, que pot ser una utopia i està bé perquè ens marca la direcció, no? El tema és com fem passets petits per avançar cap allà, com l'exemple que us posava jo de fa 50 anys el paper de les dones en aquest país i actualment que encara queda coses per fer però que hem avançat. I amb dues direccions, amb cuidar les relacions entre les persones, que al final les persones som socials i convivim, i això té molt a veure amb la pau en el món de l'esport, i estructures socials, com us deia, més justes i equitatives. Aleshores, potser jo no cal que pensi en estructures social molt mundial, però sí, com us deia, puc pensar en el meu club, la competició esportiva, aquells llocs on jo sí tinc capacitat d'incidir, que és el que, com us deia, busquem. És a dir, si convertim el triangle de la violència en el triangle de la pau, la pau directa seria una regulació no violenta dels conflictes, és a dir, aquells conflictes que us sorgeixen en el camp, com deia l'Andrés, teniu un paper de trobar poder en el camp, i això és superinteressant, perquè des del poder es fan coses, justament el significat de poder és la capacitat de poder fer coses. Per tant, com utilitzem aquest poder de forma ètica i a favor de la pau, és un recurs molt potent. I després, les relacions, com ens cuidem, com deia fa un moment, cooperatives i de suport mutu. La pau estructural seria organització, és a dir, quins marcs normatius, quina distribució de temps, d'espais, de codis, etc. I després, la pau cultural seria aquells valors mínims compartits, aquells que, quan ja els tenim adquirits i quan ja estem acostumats a fer les coses d'una manera pacífica, es converteixen en hàbits. Estem acostumades a relacionar-nos des de la comunicació no violenta, per exemple, seria un hàbit que això ja ens fa que tinguem una cultura. És a dir, que una possible definició de cultura de pau podria ser superar la violència cultural, que això vol dir no només no legitimar ni acceptar comportaments violents, discursos, representacions, idearis, com per exemple el llenguatge racista o aquest no facis lindi, expressions que hem sentit tota la vida i que ens semblen les naturalitats, són normals i potser hi ha alguna persona que això li molesta i més amb la quantitat de persones llatinoamericanes que tenim ara aquí. Però no només és no fer això, sinó és construir valors, discursos de pau, és a dir, esforçar-me a buscar alternatives a aquest discurs, a buscar alternatives a la comunicació violenta. Com m'esforço en tot això? Això seria crear cultura de pau i si ho situem específicament en l'esport, doncs coses amb les que es transforma a la cultura de pau en l'esport en concret és amb tenir una perspectiva positiva del conflicte, és a dir, el conflicte es fa en aprenentatge, ens aporta coses interessants, per tant, aprofitem-lo com a tal, mostrar una actitud de respecte, cura, mútua, cooperació i aprenentatge constant i més si sóc l'autoritat, si sóc el referent, això és un poder molt gran que teniu, disposar d'un bon mètode, el mètode ajuda molt, tranquil·litza molt perquè saps que potser tu t'equivoques però el mètode funciona, per tant, deixes que faci el mètode i et pots equivocar amb més facilitat. Tant per abordar el conflicte com per abordar la crisi, important, la crisi. Desenvolupar habilitats personals de pau, per exemple, el que us deia, comunicació no violenta, actitud de control de la ràbia, coses d'aquest tipus, però concretes, com el dibuix de violència al principi, les fotos de violència al principi i les de pau igual de concretes. I, bueno, i comportaments pacífics. És a dir, al final, la proposta que us fem és educar per la pau per obrir opcions als nois i noies. Això ho hem contrastat, si no tenen una altra opció, no faran una altra opció. L'esport escolar és una porta, és una possibilitat, una oportunitat de donar-los una altra opció perquè puguin contrastar i escollir. I això és molt interessant. Com deia Pitaures, educar l'infant i no hauràs de castigar l'home. Que això, doncs vosaltres, en aquest sentit, ho teniu moltes oportunitats. Aplausos. Perfecta. Molt bé. La famosa Y, ¿no? Siempre digo la Y. Cuando solo hay una opción, no hay decisión posible porque solo hay una opción. Nuestro trabajo como educadores es crear la opción B, crear la Y para que nuestros nenes y nenas puedan decir, vale, a ver, ¿qué hago, no? Hay otra opción, ¿puedo elegir? Puedes elegir, claro que sí. Pero para que ellos puedan elegir, nosotros les tenemos que enseñar un camino alternativo. ¿Vale? De eso va la cosa. Para que elijan, no se trata de obligar a nadie. Muchos nenes míos en clase me dicen, en mi club no es así, está bien, yo no me meto en tu club, pero no me metas tu club en mi clase. Yo aquí te enseño otra manera de funcionar, otra manera de hacer deporte. Tú elige. Si en tu club te estimulan que seas un chupón, no se la pases a nadie para ganar, pues ahí es otras normas. Pero en mi clase nadie puede meter dos goles seguidos y como tengo el poder, lo utilizo lo mejor posible. ¿Vale? Y al final pasan por el tubo, comparten el balón y resulta que salimos ganando todos. Entonces dicen, ala, si la paso, igual me agradecen más y me felicitan más que si meto el gol. Sobre todo si meto cinco goles yo. No te felicita nadie el quinto gol porque eres un chupón. Entonces voy cambiando la manera de jugar, creando nuevas normas. Para eso uso el poder, para hacer el bien. O eso creo. Perdón. Volvé. Entonces, importantísimo tener claros los valores. Para nosotros, los tres valores que nos han guiado en todo este viaje de últimos siete años y sobre todo en la escritura del libro son la paz, el respeto y la diversión. La paz cubre un montón de necesidades emocionales básicas. Con paz, todos nos sentimos más seguros. Cuando no me tengo que defender, cuando no tengo que estar al contraataque, cuando no tengo que esperar una burla, cuando no tengo que defenderme de algo, ¡guau! ¡Qué seguro que me siento en este grupo! Y entonces me brota la creatividad. Es muy difícil crear con miedo. La paz cubre la necesidad de diversión. Es mucho más fácil divertirse en un contexto pacífico. La paz cubre la necesidad de aprendizaje. Se aprende mejor con paz. Se aprende muchísimo mejor. ¿Vale? El respeto como norma básica de convivencia entre las personas y la diversión para recuperar o recordar que el deporte originalmente viene de disportaire. Quiere decir diversión. Tenemos que recuperar ese concepto para no adultizar el deporte infantil. que ya bastante adultizado está por la influencia de los medios de comunicación. Los chavales se mueven como los cracks. Qué pena que los cracks no siempre sean referentes positivos. El tema es que lo copian absolutamente todo. ¿Vale? Qué bueno que nos copien a nosotros también alguna vez. ¿Vale? Vamos a hacer una actividad ahora que van a interactuar con la persona que tienen al lado. El tema es este. Un jugador muestra un comportamiento disruptivo protestando continuamente y provocando a los contrarios. Pasan los minutos y no se calma. Tenéis un par de minutos para hablar con la persona que tengáis más cerca. ¿Qué haces? Un minuto o dos. Ya. ¿Qué haces? Venga. ¿Qué haces? ¿Qué faz? Parleu. ¿Vale? Gracias. Tiempo. Tiempo. Muy bien. Vale, vale. Muy bien. Ahora cada uno se guarda sus maneras de funcionar y ahora las va a contrastar con lo que ahora va a haber. Y se va a hacer un examen introspectivo. Tranquilamente nadie tiene que exponer sus puntos de vista en público. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante el conflicto? Para nosotros es fundamental cambiar la perspectiva del conflicto. ¿Vale? Para nosotros el conflicto es una señal de alarma de que algo quiere suceder. ¿Vale? Y lo exploramos con curiosidad. Siempre cuento la anécdota de mi gestor de Hacienda. Una vez le llevé una renta que era un desastre. No había por dónde acogerlo a eso. Y el tipo se frotó las manos y me dijo, ¡qué guay! Una renta complicada. Me encantan las rentas complicadas. Yo dije, ¡este tipo está loco! Pues yo antes veía un conflicto y decía, ¡uy! 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 ¡qué mal profe soy! Y después de formarme, cada conflicto veo una oportunidad de incidir, de educar. Igual que educo a través de los ejercicios, de los discursos, de las preguntas. ¿Conflicto? Oportunidad. Ningún problema. Venga, vamos con ello. Pero me tuve que formar. Entonces, reacciones habituales que podemos tener. Si priorizo mis objetivos como tuto de Jock, sacar el partido adelante, ¿vale? Ser justo, equitativo, neutral, todo eso que ya sabemos, hacer una buena interpretación del reglamento, pues fenomenal, ¿no? O sea, está bien, cumplo mi rol, ese jugador necesita un límite y se lo pongo. Si no priorizo la relación ni los objetivos, ¿vale? Ignoro. Es el famoso, bueno, pues, laissez-faire, ¿no? Aquí perdemos todos, ¿sí? Pierde la criatura de encontrar un adulto que le ponga un límite y pierdo yo también la oportunidad de sentirme valioso al hacerlo. No veo, avestruz. No veo, no siento. Aquí no ha pasado nada. Si priorizo la relación por encima de mi rol, pues puedo caer en el coleguismo o la sobreprotección, ¿vale? Lo entiendo, advertencias excesivas, tres, cuatro, súplicas, el famoso, por favor, por favor, por favor, tampoco sirve. Para ser un pacificador no hay que ser un blandito. Después veremos el equilibrio entre firmeza y benevolencia. No nos confundamos, ¿vale? Y aquí caemos en el coleguismo, ¿vale? En ese adulto colega, ¿vale? Que se hace amigo de quien goza de impunidad porque está haciendo cosas que son disruptivas, que no son comportamientos valiosos, no son pacíficos, ni respetuosos, ni mucho menos divertidos. En todo caso, el único que se divierte es él, por lo tanto es burla. Eso no es diversión. Pero va creciendo con la impunidad de pensar que puede hacerlo porque no hay ningún adulto que le ponga un límite con amor, pero un límite. Y para situarnos en un contexto educativo, en una postura educativa, nosotros recomendamos nada más que nos situemos en el cuadrante en el que se prioriza el objetivo de rol y se cuidan las relaciones, ¿vale? Entonces aquí podemos tener opciones, podemos llamar, podemos hablar, podemos advertir con firmeza, ¿vale? Y el nano ve un adulto firme que le mira los ojos, que le trata con respeto, pero que le dice, así no. Es la última. Para que él pueda rectificar. Le doy un aviso. Y él, si después de un aviso, o dos, depende la falta, si no rectifica, es porque necesita un límite, pues se lo ponemos. O le negaría, hizo un remedio a vuestro hijo. O a tu hermano menor. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Algo que es bueno, aunque sepa mal, como un remedio, hay que darlo por su bien. Volve. Entonces, siguiendo con las actitudes delante del conflicto, ¿vale? Las actitudes son muy importantes. Son como el perfume. Uno puede ir a una boda con smoking y no haberse duchado, ¿vale? Entonces parece que por fuera estás, pero hay algo en ti que no apoya la imagen que transmites. Esto es lo mismo, ¿vale? La actitud es como el perfume con el que vamos a hacer las cosas. Es el famoso cómo. Entonces, podemos tener una actitud competitiva frente al conflicto. Es decir, yo gano, tú pierdes. Podemos, por ahí, que se nos suba la autoridad, digamos, ¿vale? Podemos tener en este cuadrante una actitud evasiva. No voy, no quiero ver el problema. Aquí tenemos esta actitud de, bueno, de acomodación, que os ya expliqué. Y aquí es una actitud distinta, educativa, dialogante, en el cual nos preguntamos cómo podemos resolver esto juntos, ¿no? De manera pacífica. Son cuatro actitudes distintas frente al mismo hecho. Todos podemos haber pasado por alguna de estas cuatro actitudes. Lo importante es revisarse, revisarse, nada más. MOL B. El conflicto no aparece por casualidad. Se va cosiendo a fuego lento. El conflicto básicamente tiene tres etapas. Malestar, discusión, crisis. Si no entrenamos el ojo, no veremos los malestares. Si no vemos los malestares, las discrepancias de necesidades, las caras, los gestos, los comentarios, las provocaciones. Si no las vemos, porque estamos en el cuadrante de abajo a la izquierda, de no veo, no oigo, y termino el partido, y me voy a casa con unos dineritos más, pues no lo voy a ver. No lo voy a ver porque no lo quiero ver. ¿Vale? Cuando uno no quiere, no ve. Entonces aparece la incomodidad, la pérdida de comunicación. Vale, fenomenal. Esto es malestar. Todo esto es malestar. ¿Vale? Como decía, me acuerdo antiguamente, ¿no? Hay que pillar al que se salta el metro. No hay que esperar a después, ¿no? Entonces el conflicto es más o menos lo mismo. Es como el avión que está buscando pista. ¿Vale? El principio va lento, va buscando pista. Después acelera, sería la discusión, y después levanta el vuelo. Cuando el avión levantó vuelo, chao, ya no lo pillas más. ¿Vale? La gran diferencia, el gran concepto importante aquí, aprender a leer las fases de un conflicto, es que el conflicto, ya sea en la primera o en la segunda etapa, lo puedes manejar. La crisis, no. La crisis te explota cuando menos te lo esperas. ¿Vale? Entonces, cuando el avión se está empezando a mover, actúa. Cuando el avión está un poquito más rápido, todavía estás a tiempo de evitar que despegue. El despegue y que levante vuelo vendría a ser el equivalente a la crisis. ¿Vale? Entonces, si no vemos las primeras fases, difícilmente podremos anticiparnos una cualidad fundamental de los ganadores. ¿Sí? Los perdedores se quejan, los ganadores se anticipan. Con toda esta información vas a poder entrenar el ojo un poco mejor y a actuar de forma asertiva en el momento justo para tener menos crisis. ¿Vale? Y aprovechar más los conflictos. ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, algo fuerte y lamentable. Malestar. Discusión. Esto va rápido, ¿eh? No atendimos las primeras fases. Evito el final. ¿Vale? Son escenas fuertes, pero pasan, lamentablemente pasan. ¿Vale? El deporte escolar no es una isla. ¿Vale? Estamos inmersos en una sociedad donde pasan cosas. ¿Vale? Entonces, qué bueno estar preparados. Vamos a ver si podemos identificar las primeras fases. ¿Vale? Y sin ánimo de juzgar a nuestro compañero que está solo. ¿Vale? Vamos a entrenar el ojo. Vamos a entrenar el ojo. ¿Vale? Los que identifiquen el primer malestar, digan, ahora. ¿Sí? A ver. Vaya energía. Venga, hombre. Así no vais a anticipar nada. Cuando veáis el primer malestar, ¿qué vais a decir? Ahora. Vamos, ahora, ahora que se te va, que el avión levanta vuelo. ¿Vale? Cuando veáis la crisis, perdón, la discusión, digan, uy, 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 uy. ¿Qué vais a decir? Uy, 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 que se me viene, que se me viene la noche. ¿Vale? Y después, si no somos rápidos, si no tenemos reflejos, pues ya es tarde. ¿Vale? Va, a ver, ahora, ¿vale? El malestar. Ahí hubo algo, ¿sí? Y el malestar se va a juntar con la discusión. Ese jugador algo tiene, algo le pasa. Es un nombre grande, pero para el ejemplo vale la pena. Imaginaros si es un adolescente. ¿Vale? Tendríamos, el ejercicio sirve exactamente igual. Hagan un ejercicio de imaginación si fuese un adolescente. Ya habíamos identificado el primer malestar. ¿Vale? A ver si soy capaz de que esto continúe. Creo que vuelve al principio. Perdón. Ahora, vuelve al principio. Uy, uy, uy. Ese es el ahora. A ver la discusión. Uy, 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 uy. El tutor está ahí, pero da la impresión de que llama, ¿no? Pero no viene. ¿Vale? Está un poquito en el cuadrante de la izquierda o en el de la derecha. Cuidó la relación, pero no cumplió su objetivo. Que era, hey, ven, 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 ven. ¿Qué está pasando? Vengan los dos. ¿Qué está pasando? ¿Os lo queréis perder? ¿Queréis seguir o no? Oye, ¿siguen o no? ¿Pero cómo van a seguir? ¿Qué está pasando? No, es que él me dijo. Vale, 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 vale. ¿Estáis para seguir o estáis fuera? Evidentemente esta discusión va a variar si son niños, adolescentes o adultos. Evidentemente. Pero ya hemos identificado los dos primeros momentos, ¿sí? Molve. A ver si acierto ahora. Creo que voy para atrás, vuelvo y salgo. Ahora. Ahora, ahora. Discusión. Tuvo tiempo el compañero. Parece que llama, pero más energía hacía falta ahí. Ay, ay, ay. Ay, 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 va. Ya está. Estamos en horario de protección al menor. No hace falta ver lo que sucedió. Pero vale. ¿Sirve el ejemplo para entrenar el ojo? ¿Sirve el ejemplo para entrenar el ojo? ¿Vale? ¿Vale? Entonces, no se trata de criticar al compañero. Lo hizo lo mejor que pudo. Pero podríamos haberlo hecho mejor. ¿Vale? Podríamos haber evitado la masacre. ¿Ok? Vale. Entonces. Sí. Ahora continúa Marina. Ya estaba. Vale. Qué agradecí. Som molt agraïts, eh? Vale. Seguint amb el que vèiem, no? És molt evident en el joc el comportament, els comportaments violents. I analitzant què fa l'àrbitre i què fan les persones que juguen, no? Podríem analitzar, d'una banda, les actituds uns i altres, però sobretot en la competició, no? Què hauria pogut fer de diferent l'àrbitre? És a dir, fixeu-vos. I què podem fer diferent d'organitzar el partit que ens doni més eines perquè aquestes situacions es controlin abans. Aquesta és la idea. Es poden fer coses. Però identificar com, no? El cultural té a veure amb les actituds, els comportaments, n'hem parlat abans, el directe i l'organització del sistema de competició, és el que ens dona una estructura. Insisteixo en una idea. Totes les persones tendim a respondre a l'estructura en la que estem. Si jo estic en una estructura violenta, molt fàcilment tindré comportaments violents. I si estic en una estructura pacífica, molt fàcilment tindré comportaments pacífics. I això ho tenim contrastat. Perquè els grups funcionen quan treballes a fons aquest tema. És veritat que el primer dia no. El segon tampoc. El tercer comencen. I el cinquè ja vas veient canvis. I quan acaba el curs, ja són ells i elles els que gestionen quan algú se salta una norma. O ja són els que et demanen el diàleg. Per què? Perquè tothom vol viure en pau. I quan ho proves de veritat, no vols tornar enrere. Això és molt interessant. Aleshores, no? Construïm relacions pacífiques, demana interaccionar de manera no violenta. I atenció, una mica dibuixant el que acabo de dir, no? Si no fem res, passa el que passa, que és el que he fet tota la vida. Què ens cal? Tenir uns valors guia, un mètode i unes habilitats. Resumint una mica el que hem comentat en aquesta estona. Què ens passa habitualment amb l'esforç que dediquem quan hi ha problemes de convivència o per cuidar la convivència, més ben dit. El que passa habitualment és que per cuidar la convivència dediquem la majoria d'esforços a el que en diem la zona vermella, és a dir, quan hi ha conflictes greus. És a dir, jo la convivència dono per fet que es fa, que és correcte. I quan me n'adono i poso esforç en dir, ui, hem de parlar, hem de fer això, hem de buscar una solució a aquest tema, etcètera, és quan ha passat alguna cosa greu. En el qual és que hi hagi conflictes greus, però, des de la zona vermella, dedico una mica d'esforç quan hi ha conflictes lleus. Normalment o s'autogestionen, o es busquen, però no hi ha un esforç gran en que no passin coses, que estigui a la zona verda, que és el temps que dediquem a construir vincles, a construir confiança, a construir un mètode, cada grup, que cuidi de la seva convivència. Unes eines, una estructura, un diàleg al principi, un diàleg al final, que ens ajudi a saber que si pasen cosas tindrem un espai pacífico a contractar-les. Això es el que pasa habitualment. La proposta de Cultura de Pau ho fa al revés. Diu que no, no, hem de dedicar molt temps a organitzar quan no hi ha conflictes. Per què? Perquè això ens donarà la xarxa de contenció perquè quan hi hagi conflictes les puguem sostenir. Si tenim una... com el CIRC, tenim la xarxa a sota que quan passen coses, si caic hi ha alguna cosa que em sosté i no caic a terra directa i em faig mal, no? Aleshores, la proposta és aquesta. Molt de cura a la zona verda que en el vostre cas seria com organitzem, com estructurem la competició esportiva i quines coses des de... l'estructura concreta de la competició ens podrien ajudar, no? Quan passen petits problemes, doncs els abordem igual que abans a la zona verda i això a la zona droga, però tenim eines per fer-ho i la zona vermella ens queda petitona. És a dir, sí que hi ha vegades coses greus, però com que són poques les podem abordar millor. Aleshores, la idea és aquesta. Quines coses fer en la zona verda? I li passo la paraula a Andrés perquè segueixi. Ok. Vale, como decíamos al principio, para educar hay que encontrar el equilibrio entre firmeza y benevolencia. Vale? La firmeza es la... la constancia, la coherencia en poner límites para hacer lo que se dice y hacer lo que se dice en el tiempo. Vale? Firmes. No duros ni agres... Firmes. No es no. No. Y la benevolencia es la mirada apreciativa y la bondad, esos límites que digo yo puestos con amor. Si lo pone, sí, pero con amor. Y que sí, por favor, no. Es que no, todavía no. Ya estoy calmado, ha pasado un minuto. Son cinco. Y no se sale de ahí sin contestar cuatro preguntas. Así funciono yo en entrenamiento. Y esto es lo que me ha hecho pensar. Y digo, ¿por qué educamos solo en entrenamiento? Al menos digo, educar conscientemente, con un método y unas actitudes. Entonces, el equilibrio entre firmeza y benevolencia nos lleva a construir cuatro estilos de uso de la autoridad. Cuatro estilos. Si estamos arriba, es un estilo punitivo, es una disciplina que va contra el otro. Abajo tenemos el estilo indiferente, que es la negligencia. Ni tú ni yo, nada. Aquí estoy para pasar el rato. Aquí tenemos el estilo permisivo, que es sobreprotectora, súplicas, lo que ya expliqué. ¿Vale? El coleguismo. Ay, perdón. Y aquí arriba, un estilo de usar la autoridad restaurativo. Es decir, que es el máximo de firmeza en el cumplimiento del reglamento y de las normas de convivencia, cuidando las relaciones. Esta es la diferencia. ¿Vale? Cuidando las relaciones. Porque Monse decía al principio, bueno, estáis un sábado y después no los veis más. ¿Vale? Pero si un día viene un tutor y hace las cosas de una determinada manera, y al sábado siguiente viene otro tutor que hace las cosas de la misma manera, con su estilo, pero con la misma actitud, con la misma base, al final son muchos inputs. Poquito a poquito son muchos los inputs que pueden recibir de nosotros. Entonces, al final los comportamientos del tutor según el estilo, pues van a depender. Si nosotros somos el centro, si no hay centro, si el centro son ellos, que el aumento de niño y niña emperador va a la alza, ¿vale? Desde mi punto de vista, cada vez hay más criaturas que mandan en casa, que no hacen caso a la abuelita o incluso a los papás, que muchos están desbordados y que tienen miedo de poner límite a sus propios hijos. ¿Vale? Y ese niño después se va a jugar al partido y te mira como diciendo, ¿y tú qué me vas a pitar a mí? ¿Vale? Entonces, no hay que tener miedo de educar, al contrario, ¿no es cierto? Y aquí nos centramos en un estilo asertivo, donde pactamos normas de convivencia de forma consensuada. Ojo, pactamos normas de convivencia, no pactamos el reglamento. Aquí el reglamento es el reglamento, pero ¿cómo queremos estar juntos? Volve, hasta aquí la segunda parte. No les estamos dando muchas herramientas prácticas que sí tenemos en el libro y que sí usamos en la formación de docentes porque consideramos que no es una formación para docentes, sino que es una formación para tutor de jocks. ¿Vale? Entonces, nosotros apostamos por una serie de estructuras para sostener conversaciones difíciles. Entendemos que no es vuestro rol. Entendemos que no es estrictamente vuestro rol. Educamos en eso a monitores, que son los que están más tiempo con los niños. Pero ahora vamos a la prueba piloto. La prueba piloto se hará en noviembre y se hará en Petit, una Petit Proba. Y las personas convocadas a esa prueba recibirán otra formación, otro taller, mucho más vivencial que el de hoy. Un taller de feina, un taller de arremangarse y trabajar. Hoy es como una explicación general, pero las personas convocadas a la prueba piloto recibirán otra formación. ¿Vale? Entonces, vamos a concretar cosas. ¿Qué cambios estructurales y culturales podemos hacer para contribuir a crear comportamientos pacíficos? Bueno, nosotros venimos a proponer y a explicar dos cambios estructurales y una serie de actitudes. ¿Vale? Los dos cambios estructurales son crear de cada partido un encuentro de paz poniendo reflexión a la práctica deportiva. Lo digo así. Poniendo reflexión a la práctica deportiva. Porque una experiencia se convierte en un aprendizaje cuando alguien me ayuda a reflexionar sobre lo que he hecho. Imagínense la persona que se evalúa una vez al año. El típico brindis de 31 de diciembre, este año me como el mundo. Hay personas que se evalúan cada cambio de estación. Esos se evalúan cuatro veces al año. Tienen cuatro oportunidades de mejora. Pero hay otras personas que se evalúan una vez al mes. Esos tienen 12 oportunidades de corrección y mejora. Si yo quiero ir ahí, ¿vale? Cada vez. Si me evalúo una vez al año, me voy a tomar a otra parte, ¿no es cierto? Pero si me evalúo cada semana, tengo más de 50 oportunidades de rectificar. Y si me evalúo cada día, si cada día le pongo reflexión a mi día, tengo 365 oportunidades de corrección. Quiere decir que a la mínima que me desvío del camino recto, del camino valioso que me marcan los valores, ya puedo rectificar. Y es muchísimo más fácil rectificar un desvío corto que muchísimo cuando ya te has ido una vez al año, ya es tarde. ¿Me explico? Entonces, nosotros lo único que queremos proponer es ponerle reflexión al deporte. Nada más. Y vamos a proponer cómo. ¿Vale? Muy bien. Actitudes. Son absolutamente fundamentales. Aquí ponemos cuatro. Cómo desarrollar una actitud dialogante. Cómo no tomarse nada personal. Cómo tratar bien a quien te trata mal. Eso se aprende. No es fácil. Pero se aprende. Y haremos talleres para eso. Actitudes asertivas, properas, serenas, amables. Todo eso está muy bien. ¿Qué es lo importante de las actitudes? Lo siguiente. Miren. Pongan todos, todos la mano así. Muy bien. Exacto. Perfecto. Muy bien. Así. Es muy importante que la pongan así, horizontal. Porque la horizontalidad es siempre importante porque podemos sostener. Si tenemos la mano horizontal, podemos poner muchísimas más cosas. Podemos sostener. Podemos distribuir. Podemos coger cosas con las manos. Por eso, cuando ponemos la mano horizontal, todos, es mucho más fácil. Y yo sigo pidiendo que pongan la mano horizontal y lo explico. Y el 95% de la sala sigue con la mano vertical. ¿Qué demuestra este ejercicio? ¿Qué demuestra este ejercicio? Que las criaturas y nosotros aprendemos por lo que vemos. Ya no podemos pasar la vida hablando de valores y de paz. Ya podemos hablar. Que si no lo demostramos con una actitud, perdemos coherencia. Y sin coherencia, perdemos credibilidad. Ya demasiado desacreditados estamos los adultos y hoy todos lo encuentran en YouTube, en Internet, en los tutoriales. Ya nos necesitan menos que antes. Pero hay algo que es invariable, que es el contacto humano, la calidad humana. Un adulto dispuesto, disponible, cercano, dialogante, eso no te lo da ningún tutorial. Entonces, por eso son tan importantes las actitudes. Porque aunque no lo hagáis perfecto, si tenéis una actitud pacífica, eso es lo que llega. Eso es lo que realmente llega. Vale, vamos a desarrollar entonces lo primero. Decimos de agregarle reflexión al deporte. ¿Cuándo? Antes y después. ¿Cómo? En círculo. ¿Por qué? Porque en el círculo todos nos miramos a la cara. Porque las reuniones con capitanes piensen. Hacemos una reunión, al principio todos son sonrisas, sí, venga, buen día, nos ayudaré, sí, díganle a su equipo, sí, no le dicen nada. No, no, no siempre transmiten lo que decimos en la reunión de capitanes. Esto en el caso que aprovechemos la reunión de capitanes. Porque si somos autocríticas, a veces es, ¿qué tal? ¿Está bien el campo? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Vamos a hacer el surteche? ¿Surteche? Venga, ánimo, a comenzar. Y ahí nada importante ha sucedido y nada importante va a suceder. Al principio, lo que queremos es preparar que pasen cosas. Y al final, comprobar si lo que queríamos que pasara realmente sucedió. Es el ejemplo de las evaluaciones. Si cada partido evaluamos, cada partido tenemos una oportunidad de corrección. Entonces, en el círculo, todos nos miramos a la cara. Nadie se puede esconder. No hay esquinas. ¿Vale? Y empezamos todos, todos, cuando digo todos, son los titulares, los suplentes, el entrenador y el delegado. En un círculo. Y nos miramos a la cara. Sí, voy a intentar ganarte. Sí, está bien, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a convivir? Mirarse a la cara desdibuja la imagen del enemigo. Cuando fui a una mediación a un barrio que me llamaron entre dos bandas que se pelearon en un campo de fútbol, vino primero la primera banda. Inocente yo, que pensé que iba a venir uno, el que se peleó. Vino con todos los amigos. Y cuando los vi venir, dije, ay, por Dios, que no vengan los otros. Porque, digo, ¿cómo los paro? Venían vestidos para la guerra. Vi hinchas de todo. Y yo miraba y no venían los otros, no venían. Digo, menos mal. Y empecé a hablar con ellos y me di cuenta que estaban enfadados con los de la otra zona. ¿Qué zona? Los de la rambla, no sé qué, para allá. No son de aquí. Yo digo, pero ¿qué están diciendo esta gente? Ya entendí la importancia del territorio y cómo van construyendo la imagen del enemigo. Así, están enojados con alguien que no conocen. Son los otros. Son los de allá. Y enfadadísimos. Hasta que uno dijo, bueno, no todos. Uy, dije, este es mi amigo. Yo conozco al Mohamed y es buen chaval. Y dije, ¿en serio? ¿Ah, sí? ¿Y cómo es el Mohamed? Y empezamos ahí y tal. Bueno, fui no sé cuántos sábados y al final conseguí que los dos que se pelearon, me senté con ellos en un bar, tuvimos una conversación, se dieron la mano y nunca más volvió a pasar eso. Porque cuando le ponemos diálogo al conflicto, a la crisis, mejor dicho, primero, esa crisis concreta no se vuelve a suceder. Y segundo, la siguiente crisis, ese grupo está mejor entrenado para sostenerlo. Lo tenemos comprobadísimo. Entonces, círculo. Círculo al principio, círculo al final. ¿Vale? Cambia. No vamos a engañar a nadie. Este es el cambio que proponemos y que yo ya he comprobado. Cambiar la estructura solo de capitanes por reunirnos todos, mirarnos a la cara y construir juntos cómo queremos jugar. Entonces, consensuar normas de convivencia con el grupo. Clarificar y pactar consecuencias. Avisar qué va a pasar si no cumplimos los acuerdos que estamos pactando entre todos. Y aplicar consecuencias con coherencia y firmeza. Sin piedad. Lo que está claro, luego tenemos que vigilar que se cumpla. ¿Vale? Porque la diferencia entre castigo y consecuencia es la diferencia entre un educador y una persona que, bueno, que reproduce comportamientos de otra época. ¿Podemos esperar la pregunta para el final? Por favor. Muchísimas gracias. Serás el primero. ¿Vale? Entonces, fijaros las diferencias. El castigo, en el que quizás todos nos hemos criado, es un aprendizaje evitativo. Evito que hacer cosas mientras me miran, pero cuando me dejan de mirar, lo vuelvo a hacer. En las consecuencias es un proceso de aprendizaje donde hay reconocimiento, reparación, reflexión y compromiso. Yo me he cruzado la ciudad buscando a los dos que se han peleado para volver. Primero preparo el encuentro, evidentemente, pero sigo un proceso. Esto no exime de las consecuencias. Las consecuencias las aplicamos. La diferencia con un educador es que después le pone diálogo. En el castigo nos desvinculamos totalmente de la persona afectada. Aquí no. En el castigo aumentan las barreras para asumir la propia responsabilidad porque genera un rencor. Porque me siento humillado. Porque, en fin, no me da ninguna posibilidad de explicar mi versión. Aquí no. Aquí aumenta la responsabilidad porque siempre tendrás la oportunidad de decir tu versión de los hechos. Y esto cambia todo. ¿Vale? Entonces, ¿qué proponemos hacer en la estructura inicial de sesión? Al principio nos reunimos y el tutor fa cuatro preguntas. Tranquilos. No tenéis que estudiar ni hacer ningún discurso. Prohibidos los discursos. Hay que cambiar discursos por preguntas. Porque todo lo que se puede decir, se puede preguntar. Todo lo que se puede decir, se puede preguntar. Sí. ¿Sí? No. ¿No? Hace un buen día hoy. Hace un buen día hoy. Todo lo que se puede decir, se puede preguntar. Es tan sencillo como ponerle el signo de pregunta al principio y al final. Por lo tanto, cuatro preguntas nada más. Luego, desarrollo del partido con observación de conductas y actitudes pacíficas. Que lo explicaré luego, que es el segundo cambio estructural. Y es crear la tarjeta positiva. Del color que sea. Ahora lo explico después. Y al final, se repiten las cuatro preguntas para evaluar. Y si da la situación y el tiempo, que la mayor parte de las veces da, terminamos con consejos mutuos de mejora. Yo soy muy amigo del gestor, perdón, el gerente de la federación de Frisbee Ultimate. Ahora se va a enojar el Pau si digo que es el único deporte que se juega sin árbitro. ¿Sabían? Pues se juega sin árbitro. Campeonatos internacionales. Yo lo he visto. Buscarlo en YouTube. Frisbee Ultimate. Después los americanos tienen otra versión distinta, que hay un señor de rayas. Pero originalmente, en Cataluña, se juega sin árbitro. Esto me llamó tremendamente la atención. El Pau me diría, no, estás equivocado. No es que se juegue sin árbitro. Hay tantos árbitros como jugadores. Y me pareció encantador. ¿Y qué hacen ellos? Se reúnen, pero se reúnen intercalados. De un cole del otro. Y se abrazan y terminan el partido intercambiando opiniones. Nosotros no vamos a pedir tanto de entrada. Nos conformamos con que cada equipo esté en su mitad, en semicírculo, para hacer un solo círculo. ¿Cuáles son las cuatro preguntas que a mí me han funcionado? Ahora lo verán. ¿Con buleu que sigue aquel partido? ¿Y te quedas callado? Los chicos saben, las chicas saben. Saben de memoria el mundo en el que quieren vivir. Lo saben. Solo hace falta un adulto que pregunte. Y sobre todo que escuche. ¿Quién de fe? El cómo y el qué a veces los cambia. ¿Qué esperáis del partido de hoy? ¿Y cómo tenemos que comportarnos para que suceda eso? Entonces, cuando las personas se sienten escuchadas, participan. Y cuando participan, aumenta el nivel de compromiso. Lo tengo comprobadísimo. Esta pregunta es clave. ¿Y qué pasará si no lo hacemos? Porque valoramos las cosas valiosas cuando no las tenemos. ¿Cuándo valoramos la salud? ¿Cuándo valoramos la familia? Cuando no la tenemos. ¿Vale? Entonces, ahí traes el futuro al presente con esta pregunta. Oye, está muy bien esto. ¿Pero y qué pasará si no lo hacemos? Y los propios niños te dicen. No, habrán trampas, burlas, juego sucio. No mola. ¿Vale? ¿Y qué pasará si lo hacemos? Ah, no. Será un partido súper divertido. Será honesto. Será fluido. Nos lo pasaremos súper bien. Venga, listo. Salúdense y a jugar. Ya está. Esto ya lo hacemos en los colegios donde trabajamos con el modelo ISOC. Ya lo hacemos. Todas las, en todos los entrenamientos tienen esta estructura de tres partes. Por eso yo pensé que podía ser útil también para las competiciones. Digo, ¿por qué no? Entonces, ¿qué hice? Lo llevé a la práctica. Porque yo soy así. Prefiero pedir disculpas que pedir permiso. Así me va. ¿Vale? Entonces, si el audio lo permite y ponéis un poquito de buena voluntad, fijaros. El primer día que expliqué la tarjeta positiva. ¿Y cómo hago las cuatro preguntas? ¿Ya estaban acostumbrados al círculo? Porque esto también pasa. Al principio te van a mirar como un bicho raro y después es costumbre. Yo era la segunda vez que iba a hacer la tarjeta positiva. La primera vez no expliqué. Y cuando me bajé del coche, unos niños me preguntaron, ¿hoy harás lo de la tarjeta? Ahí me di cuenta que teníamos un tesoro en las manos. Dije, sí, lo haremos. Pero lo expliqué tranquilamente para este vídeo improvisado con la esperanza de que sirva para un día como hoy. ¿Vale? ¿Qué es la tarjeta positiva? Ahora lo explico y después lo voy a recalcar. Es dar un reconocimiento público a lo valioso. Que lo valioso no pase desapercibido. Porque yo pensaba, solamente tenemos tarjetas para lo que está mal. La amarilla y la roja. Y lo que está bien. Y la cantidad de cosas chulas que pasan en un partido. No tenemos tarjeta para reconocer, felicitar y elogiar. ¿Por qué no? El nano va a ir a jugar para ayudar a su equipo a ganar. Y además para que un adulto de vez en cuando le diga, así chaval, ese es el camino. Gracias por tu honestidad. Gracias por ayudar a un contrario a levantarte. Gracias por esperar. Gracias por animar a tus compañeros. Y mientras pitas, ¿vale? Mientras pitas, muy bien, gracias. Silbato y tarjeta. Y sale solo. Sale solo. Pero los nanos lo agradecen mucho. A ver qué tal. ¿Qué les parece? Necesitamos sonido y buena voluntad. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció a su experiencia? ¿Sí? ¿Repetimos hoy? Ok. ¿Cuál es el sentido de la tarjeta verde? El sentido de la tarjeta verde es... La tarjeta verde. Exacto. Cuando tú has hecho pies y dejas la distancia y la voz. Exacto. ¿Y si clasas? Cuando la tarjeta verde está... Claro, porque habitualmente... ¿Sí? Cuando un compañero se equivoca o un carácter. Perfecto. Habitualmente en el deporte y en la vida, por costumbre, creamos más fácil, habitualmente, criticar, corregir lo que no está bien. Y no siempre le damos la misma importancia a lo que está bien, a lo que está haciendo. Son muchísimas cosas. Pero si no hay un reconocimiento, como que pasa al desapercibido, ¿no? Y yo eso no quiero que pase. Yo quiero que aquí en las partidas de coque, todas las acciones valiosas, respetuosas, de compañerismo, de esfuerzo, pues tengan ese pequeño reconocimiento, ¿vale? Uy, bien, buen esfuerzo, bien animado al compañero, bien respetado el reglamento. Esa es la idea, ¿vale? Estas espero no utilizarlas. Estas espero no utilizarlas, pero si las tengo que utilizar, también es para educar. ¿Vale? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, el partido de hoy, ¿cómo queremos que sea? ¿Respetuoso? ¿Respetuoso? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Respetuoso? ¿Y también la gente reconozca errores y qué más? Divertido. Y divertido. Yo creo que con estas tres cosas, si les parece bien, ¿vale? Respetuoso, reconocemos errores y que sea divertido. Yo creo que con esto tenemos para un partido pacífico. Al final del partido vemos si hemos sido capaces, ¿de acuerdo? Salúdense y a jugar. Vamos. Vale, ahora sí. Opiniones. Perdona, Laura, que esto no estaba en el... ¿Qué les ha llamado más la atención de lo que habéis visto? Una palabra. ¿Algo les ha llamado la atención? ¿No? ¿Nada? La participación. Gracias. ¿Qué más? La aceptación. La aceptación. Gracias. ¿Algo más les ha llamado la atención? El compromiso. Gracias. ¿Cómo lo has notado? Ok, gracias. ¿Y al final qué pasó? Cuando acabó la reunión. ¿Qué pasó? Sí. ¿Y después del saludo? Hay que entrenar el ojo y el oído. Venga, somos tutores. Tenemos que ver mucho. Aplausos. Aplausos. Y esta fue la vez que menos me aplaudieron. Hay aplausos y aplausos. Hay aplausos de compromiso y aplausos sentidos. Se notan. La primera vez que expliqué esto, wow, yo no lo podía creer. Fue un aplauso de un minuto de los papás. Un minuto. Yo no sabía dónde meterme, pero fue otra señal de que estábamos en el camino correcto. Y pensé, esto no me lo puedo guardar. Se lo tengo que contar a Dani, se lo tengo que contar a Víctor, se lo tengo que contar a Jauma. Esto puede ser bueno. Vale. Cuando termina el partido, la misma reunión, pero para evaluar. Cada partido, imaginaros que esto sucediera 40 veces en un año. ¿El sonido no nos ayuda? ¿No nos ayuda? Gracias. ¿Vale? Claro, es así. Y después se tiene esa parte, ¿vale? No es tan fácil divertirse cuando uno pierde, pero uno pierde de verdad cuando no aprende nada. Vale, vamos a ver si hemos aprendido algo para que no se vayan solamente pensando en la derrota. ¿Qué otro objetivo teníamos? ¿Fue respetuoso? Sí. ¿En qué momento hubo respeto en el partido de hoy? Cuando algún compañero se hizo daño. ¿Qué hicimos? Paramos. ¿Algun otro ejemplo de respeto que hubo hoy? ¿Un lugar de falta? ¿Qué hicimos? Perfecto. Ese era el tercer objetivo, ¿se acuerdan? Reconocer errores. ¿Qué querían decir? En el interior, cuando se saca la decisión que sacamos de la OCA, cuando se saca la decisión que sacamos de la OCA, cuando se saca la decisión que reconociamos de la OCA? Sí, sí, saqué muchísimas, perdón, tarjetas verdes de muchísimos compañeros que reconocieron el error. A mí se me hizo muy fácil arbitrar, porque todos los jugadores estaban tranquilos y colaboradores, así que les felicito. Ahora, para terminar, consejos de mejora para el equipo aquí, ¿qué creen que tienen que mejorar ellos? Más pases. Más pases. Escuchen, Ethan, Johnny, ¿qué más pueden mejorar? Un poco el ataque. Que ataca a cada uno un poquito por su cuenta, ¿no? Cuando ustedes ataquen en el equipo. Y ellos, ¿qué hicieron muy bien? Muchos pases. Muchos pases, ¿qué más? Atacen. Atacan en el equipo. Defender. Defender. Son un verdadero equipo, hoy han sido un verdadero equipo, por eso se merecen la victoria. Muy bien. De acuerdo, perfecto. Muchas gracias. Nos vemos el sábado. En los días se dan la mano y nos vemos el sábado. Felicidades. Muy bien. Todos, todos. Gracias. Gracias. Ya no es lo mismo, ¿no? Yo creo que generamos este cambio estructural y la experiencia es distinta. Ya no es solamente juego. ¿Qué tal? Ganamos. Perdimos. ¿Qué pasó el domingo en el partido de básquet que fuimos a ver? Por costumbre, en este deporte, pues, saluda, se reúnen primero en el círculo un equipo, ¿vale? Hacen su saludo, no sé qué, su ritual, y le dan pie al otro. Pues, estaba el ánimo caldeado. Vino el equipo ganador. Estuvieron seis minutos. Es una barbaridad. Y el equipo perdedor ahí, ¡eh, los padres! ¡Venga, hombre! Y al final, ¿qué experiencia hemos creado ahí? ¿A qué le sumamos, no? Y se quedaron con rabia las nenas y no aprendieron absolutamente nada, de nada. Y salieron, la llevábamos en el coche a la nuestra y, ¡eh, no sé qué! Por supuesto, el árbitro, el tutor, la culpa de todo, ¿no? Y digo, no, 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 no sé. Realmente fue una experiencia educativa ese partido. Un ganador, un perdedor y cada uno para su casa. Me sabe a poco. Creo que podemos hacer muchísimo más. Tenemos el plato de miel. Vienen los niños y las jóvenes, adolescentes, vienen ahí. Tenemos el plato de miel. Y ahí una vez que los tenemos, podemos educar. Tenemos la suerte de que vienen, afortunadamente, a hacer algo que les gusta. Que les gusta mucho. Mucho más que ir al cole, seguramente. Entonces, cambiar la estructura de competición, agregando reflexión, una al principio y una al final. Este es el primer cambio estructural que queríamos proponer. Sabemos que no va a ser fácil, sabremos que habrán problemas logísticos, sabremos que hay cinco partidos en una tarde y hay que meterlos todos con calzador. Pero también sabemos que con creatividad podemos hacer la reunión en una esquina, mientras el equipo del siguiente partido entra en calor. En fin, yo soy un cabezota y creo que se puede hacer. Volve. Lo siguiente, lo último, es lo de la tarjeta positiva. Fíjense la diferencia entre premios y reconocimientos. El premio es antes, si vienes te daré un caramelito y termina viniendo, pero el caramelito. Mientras que aquí, los reconocimientos son siempre después. En la primera reunión planteamos cómo queremos estar, cómo queremos convivir en el partido de hoy. Y después damos los reconocimientos, si los hay, pero que no pasen desapercibidos. Y sobre todo, durante el partido, han tenido la oportunidad de recibir una felicitación en público. Porque yo puedo ir al señor Esquinas y decirle al oído, te estás comportando muy bien. Me encanta cómo miras, cómo escuchas. Pero si yo digo, felicito al señor Esquinas por su actitud de aprendizaje constante. ¡Guau! Es un reconocimiento público. Lo reconozco por tantos años de trabajo por el deporte. No es lo mismo. Un reconocimiento público tiene una caja de resonancia mucho mayor. Entonces, la tarjeta verde es pública. Verde o del color que queráis. Esto se basa en un beneficio, mientras que esto es simplemente la acción correcta desde la perspectiva de los valores. Todo comportamiento honesto, responsable, respetuoso, pacífico, divertido. Eso no puede pasar desapercibido. Y necesitamos algo que le dé valor en público. Y por último, cuando funcionamos en base a premios, si no hay premio, no hay conducta. La típica, ¿qué me das? Oye, ¿puede esta cosa? ¿Qué me das? Mientras que esto es una experiencia íntimamente satisfactoria, tiene muchas más posibilidades de repetirse. Es una experiencia de orgullo que no se te va, que te queda. Y cuando llegas a casa, lo primero que explican los nenes es precisamente lo que tiene valor. El resultado después. Muy bien, entonces. Las tarjetas y terminamos. Tenemos einas. Son einas para poner límites a todo lo que dificulta los valores guía, pero también sirven para reconocer comportamientos valiosos. Esa es nuestra segunda propuesta de cambio estructural. Ponerle reflexión al deporte y ponerle reconocimiento público creando la tarjeta positiva. Y estos son algunos ejemplos. Si un nano levanta la mano, que no todo es básquet, lamentablemente en la mayoría de los deportes te van a decir que no. ¿Vale? Oye, ¿y qué pasa si, gracias por tu honestidad, has demandado disculpas, felicidad, has animado a un compañero, felicidad, has calmado a tus compañeros, felicidad. Es yo, es yo, no, es yo. Y a nadie amarga un dulce. Les encanta. Fijaros, termino con esto. Cuando yo empecé con esto, era, después se ve, era mayo del 2021. Empecé. Y una madre me dijo algo, me dijo cosas. Yo no la conocía a la mamá. Y le digo, señora, gracias, gracias, pero por favor, ¿me lo podría enviar por escrito? Y me lo envió. Pero, fijaros, nosotros no teníamos experiencia en el deporte colectivo escolar y menos en el hockey sala. Queremos destacar algunos aspectos que nos sorprendieron mucho. El buen clima entre todos los jugadores del equipo. La actitud del árbitro y de nuestro entrenador, pues hacían comentarios técnicos de mejora hacia los dos equipos. El saludo entre jugadores de los dos equipos al finalizar el partido, hasta aquí normal. Y sobre todo, el cierre del partido, donde los jugadores de ambos equipos se colocaban en círculo junto al árbitro y sus entrenadores. Y comentaban aspectos positivos del equipo contrario o algunos aspectos que creían que debían mejorar. Me parece que este tiempo que se dedica a la reflexión del partido es muy valiosa para todos los jugadores porque, además del deporte, de pasarlo bien, de disfrutar del partido, de mejorar día a día, hay una interacción con los jugadores rivales donde el respeto y el reconocimiento también forman parte del aprendizaje personal añadido al deporte. Muchas gracias por vuestra dedicación y entregos, Susana. Susana me lo envió el 30 de junio. Me lo envió como dos meses después de lo que yo se lo pedí. Y por suerte un día llegó. Y yo le dije, esta es la carta, Susana, muchísimas gracias. No te imaginas lo importante que este comentario puede llegar a ser. Buen verano. Se lo envió a Víctor. Se lo envió a Dani. Digo, Dani, mira, está pasando esto. Me está pasando esto. Estoy haciendo cosas distintas y están pasando cosas distintas. Vale. ¿Cómo sigue la historia? Este año, 3 de octubre del 2022, cambio el entrenador, no sabía esta metodología y la mamá detecta que ya no estaban los mismos valores, ya no se cuidaban igual. Esto en el entrenamiento, porque todavía no empezaron los partidos. Nos explica Mireia que este curso duda porque no se ve, se ha perdido, hay mucha agresividad, no sé qué. Y yo le expliqué que era un proceso, que teníamos un entrenador nuevo y al final la nena vio el cambio, creamos la alianza, generamos diálogo y todo mejoró y la nena sigue haciendo deporte. Bien. ¿Qué es lo importante de esto? Que, como decía Marina, cuando uno ha conocido algo distinto y mejor, después no se conforma con menos. Quienes han visto que la paz es posible en el deporte, cuando no la tienen, la echan de menos y te la reclaman. ¡Ey! ¿Qué pasó con aquello? También esos son indicios que la vida me va dando, que me indican que creo que tenemos algo potente entre manos. Creo que podemos construir paz a través del deporte. Estoy convencido. Proponemos dos cambios estructurales, reflexión y la tarjeta positiva, y muchos cambios actitudinales, porque se aprende más por lo que se muestra que por lo que se dice. Todos somos parte de un equipo. Todos formamos el CEP. Todos formamos parte de este equipo de la ciudad. Todos formamos parte del equipo de la raza humana. Todos, todos estamos en el mismo barco. Y no creamos que porque somos uno y que podemos aportar poco, tenemos que dejar de hacer las cosas valiosas e importantes. Si hacemos algo distinto, no solamente vamos a contribuir a un mundo más justo y pacífico, sino que además la experiencia de tutorizar partidos va a ser muchísimo más satisfactoria. Porque cuando uno se conecta a la contribución, es una de las fuentes más seguras de felicidad. Pues les invito a reflexionar sobre a qué le sumamos. Porque todo suma. No existe la neutralidad en el deporte. No existe la neutralidad en educación. Todo el tiempo estamos sumándole a una cosa o a la otra, a la violencia o a la paz. ¿A qué le vais a sumar a partir de ahora? ¿A qué le vais a sumar? ¿A qué? ¿A qué? No me agrada, cuatro gatos. ¿A qué le vamos a sumar a partir de ahora? Venga, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.